¡Ay! Besito de vos siempre De buena suerte Gracias por esta temporada Y la pasada Y la que viene Atención El tercer lugar A ver Blanca Quiero recordarles Que el tercer lugar es La sumatoria de las tres vueltas Más la votación de ustedes Atención Blanca El tercer lugar Teatro Balboa Y ustedes en casa Es Blanca Uno, dos, tres Sheldry Zayn y Javier ¡Fuerte el aplauso! ¡Enhorabuena Sheldry! Yelka Entrega el premio Por favor ¡Excelente trabajo De parte de la reina! ¡Venga acá en el centro! Maravilloso su recorrido Buen trabajo Bien merecido ¡Gracias Sheldry! ¡Gracias Sheldry!